Hola, muy buenas, hoy voy a hacer un nuevo vídeo de baile, ¿de acuerdo? Voy a escoger dos bailes de todos los que no sabemos, ¿vale? Y los voy a realizar para que vosotros en casa lo repaséis. Vale, una vez dicho esto, me gustaría que si tenéis algún baile que queréis aprender, algún baile que queréis practicar, que queréis que explique, yo los busco por internet, no sé vuestros gustos ni vuestras preferencias. Entonces, si queréis poneros en contacto por el grupo, y bueno, pues alguno de vosotros tenéis mi móvil, poneros en contacto conmigo, y me dicen, pues mira, queremos practicar este baile y este baile, ¿vale? Os lo agradecería, estoy abierto a vuestras sugerencias, entonces si queréis poneros en contacto conmigo, no tengo ningún problema en grabarme y enviaros bailes que a vosotros os gusten, ¿vale? De acuerdo, yo voy a practicar el de la camisa negra, que el baile ya sé que es muy sencillo, pero como es nuevo, lo voy a volver a explicar y lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Y después voy a hacer la gota fría de Julio Iglesias, ¿de acuerdo? Que hace mucho que no lo practicamos. Vale, entonces voy a empezar por la camisa negra, ¿vale? Explico el baile sin música y os dije que eran pasos de cumbia. Los pasos de cumbia se repiten en el sitio dos veces, ¿vale? Entonces empezamos hacia la derecha y eran en el sitio cuatro pasos, dos derechas, dos izquierdas, serían uno, dos, izquierda, izquierda, ¿vale? Es derecha, derecha, izquierda, izquierda y marco cuatro tiempos, serían uno, dos, tres, cuatro. Y a continuación tengo que dar ocho pasos hacia la derecha, pero hago, voy cambiando de derecha e izquierda, por lo tanto tengo que ir girando. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Y me quedo mirando a la pared y vuelvo al sitio igual, derecha, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, izquierda, ¿de acuerdo? Y el baile volvería a empezar, ¿vale? Importante eso, lo voy a hacer todo seguido. Derecha, 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 tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y existe ya el baile todo el rato, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación pongo la música y realizo el baile. Tengo la camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Hoy tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Acá que aquel día te encontré. Yo bebé del veneno, malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo amargo de tu amor. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Calma, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundio. A enterrarte en lo que no quieras, mamita. ¡Fuera! Así como no, mi hija. Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe apura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte era mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno, mal ego de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu amor. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra, porque negra, tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma. Clamo, 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 baby. Te digo con disimuno que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundio. Tengo la camisa negra. Porque negra, tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi calma. Clamo, 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 baby. Te digo con disimuno que tengo la camisa negra y debajo tengo el difundio. Hola de nuevo. Como os había dicho, vamos a hacer la gota fría. ¿De acuerdo? La voy a repasar una vez sin la música porque es un baile que ya hemos machacado muchas veces. Y a continuación pongo la música. Simplemente quiero que vosotros la hagáis en casa y que os sirva un modo de repaso. De acuerdo, entonces empezaríamos en el sitio con pasos de cumbia, como los que hemos hecho anteriormente. Serían ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya me quedo mirando hacia el lado izquierdo y hago diagonales con la pierna derecha. Una, dos, tres y el cuarto paso utilizo para final. Y cuatro. Y ahora con la pierna izquierda. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora, después de las diagonales sin moverse, tengo que hacer diagonales con un balanceo. Sería con la derecha. Uno, dos, balanceo. Tengo que balancearme sobre la pierna derecha. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y se repite. Uno, dos, tres, cuatro. Y última vez. Uno, dos, tres, cuatro. Después de los dos balanceos a cada lado, izquierda, derecha, izquierda, derecha, voy hacia adelante en balanceo. Con la pierna derecha siempre. Uno, dos, tres, cuatro. Y repito. Dos, tres, cuatro. Después de los balanceos hacia adelante, giro en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Hago cuatro pasos en el sitio. Uno, dos, tres, cuatro. Y empiezo el baile de nuevo. ¿De acuerdo? A continuación, pongo la música. ¿Vale? Y repasamos este baile. Moralito, 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 moralito. Todo el mundo más un amor fuera de mí. Mi vista de mañana. Yo fui por mi ser, no fue. Y después de mi a mí. Yo fui por mi ser, no fue. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡No, no, no, no! Y por tus lados de mí, no sé. Tu tierra vio a nacer. Y por tus lados de mí, no sé. Tu tierra vio a nacer. Lejaste tu amor y color. Seguí en un ser, seguí en un ser. Lejaste tu caña conmigo. Seguí en un ser, seguí en un ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasaré tu alma conmigo. Seguí en la noche silla. Amor de San Joaquín Mañana será tu día Moralito, moralito que te ves Que si se puede ser temor a mí Que si me veas que te Puedo cantar en mis adueños Por mi noveno Vienes yo con el bolsillo Hay un medio lado juez Tu guitarra y tus amigos Mi tu madre y mi tu madre A volver a tu tiempo Tu guitarra y tus amigos Para volver a tu tiempo Tu guitarra y tus amigos No va bien en mis adueños Moralito que te vamos a ir No va bien en mis adueños Moralito que te vamos a ir No va bien en mis adueños Dejarse en mi corazón Y seguir las noches Amor de San Joaquín Y cantar en tu día Moralito que te vamos a ir Moralito que te vas a ir La vida está aquí La vida está aquí y yo Pero te vas a ir Moralito que 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 te vas a ir